Pedro Aspe Armeya, secretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari contestó a través de una carta, los señalamientos del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que lo identifican como uno de los exfuncionario del gobierno federal que, al participar en el Consejo Directivo de Empresas Nacional y Transnacionales en el sector energético, crearon un supuesto conflicto de interés con la Comisión Federal de Electricidad. Pedro Aspe Armeya detalla en su carta que, desde hace casi 25 años dejó de ser servidor público y que desde el fin del sexenio de Salinas de Gortari hasta febrero de 2017, año de su jubilación nunca fue contratado por la CFE, expone además que fue miembro de distintos consejos directivos de Empresas Nacionales y Extranjera, profesor de tiempo completo en el Itami, fundador de Protego y copresidente de Verdor Partners pero que nunca fue contratado por la CFE. Gracias por ver el video.